Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo de esto De esto que se llama Isaac o algo así me han dicho Y bueno, iba a jugar hoy al Minecraft pero se me ha hecho tarde, son las 3 y cuarto ya Y no me voy a dar tiempo a grabar Minecraft porque iba a ser un capítulo largo Así que vamos a hacernos uno de estos, uno de estos que podríamos intentar con este ir por el otro lado, ¿sabes? A veces lo tenemos ya completo, nos podemos olvidar de él Podríamos jugar con E.V. Vamos a jugar con E.V. La gracia de E.V. es quedarse a un corazón, ¿vale? Básicamente Puta mierda, de primera sala, en serio Vamos a jugar con E.V. porque no tenemos nada hecho con E.V. Así que vamos a intentarlo, yo que sé Si lo conseguimos, pues mira, bien recibido sea, ¿sabes? Nos tenemos que quedar a un corazón Un corazón A un corazón No, 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 fuera de aquí Ahí Se rompen las caquitas que molestan Ahí Ahí, tenemos bastante daño por lo que veo, ¿eh? A ver Pues que no tengo nada de daño, pues No sé, me encuentro con Con mucho daño O eso Hay personajes que empiezan con menos aún No sé, bueno A lo mejor A lo mejor es que me han tocado en Vigos muy blanditos Puede ser también, ¿eh? Ay, ay, ay Odio a estos, tío Siempre me terminan dando No, ya encontré la sala del demonio En el siguiente subsuelo Para que me quiten un Un corazón Pero para eso no me tienen que dar En el siguiente Aquí sí me pueden dar Pero me voy a encontrar también Cosas Nazis No, cosas nazis No, Ángel Me voy a conseguir también No me va a salir el nombre, tío Me cago en ya mandado Bueno Cuando dan a esta mujer Sale el pajarraco este Que en teoría debería ayudar Pero no quiere Está vago hoy Hoy está vago Hace los sprints estos Siempre me dan Y ahora con un corazón Pues sale Esta súper lágrima Que quita una barbaridad Y ahora La cosa sería No perder más vida Y que no me maten ¿Sabes? Porque todavía me matan Bueno, está el pajarraco ahí Como veis A medio corazón ¿Tú te lo puedes creer? Yo no Ahí, ¿qué es esto? Daño y rango Perfecto Pues voy a quedar así Para estar transformado en demonio Ahora con un poco de suerte Bueno, voy a encontrar Algún corazoncillo De los otros, eh Si encuentro corazones Lo que haré Será cogerlo Y meterme en la sala esa Y así quitarme el corazón otra vez Y así aumento las probabilidades De que salga la sala del demonio No voy a usar una bomba Para coger ese medio corazón O sea, ni de coña Buenas Ay, tenía que salir ¿Sabes? Ya está Vale No, no, no Odio esta sala Menos mal que metemos unas lágrimas Que es que te destrozan la vida ¿Sabes? Mira esto No quiero que me den O sea, es importante que lo me den Porque quiero que salgas al demonio Vale Vamos a coger esto Y vamos a hacer esto Vamos a coger esto Que... Bien, perfecto Vamos a entrar aquí primero ¿Este es el technology bueno? Creo que sí Las certías Sí Pero me ha bajado Pues a lo mejor no era el bueno, ¿eh? Bueno Vamos a ver qué tal va con esto Hombre, ahora Ahora tenemos poco No, mierda No tenía que haber cogido el corazón Tenía que haber entrado en la sala Sin coger el corazón Soy tonto Bueno, da igual Pues no entramos Es que ahora pierdo el corazón este Yo no quiero perderlo No tenía que haberlo cogido Tenemos una mierda de daño Por cierto Ahora mismo Vale Me voy a poner una bombita Porque merece la pena ¿Sabes? Qué poquitas monedas Qué poquito de todo No me gusta nada Como está esto No debería haber cogido esto Yo creo Iba bien como iba Por cierto ¿Qué hace esto? Yo era wizard Ok No, esto mola Porque damos a varios enemigos Pero claro Al tener poco daño A lo mejor transforma en demonio O renta más ¿Sabes? Joder Pero es que me cuesta romper eso Mira, eh Ya está Encima en otras pasa Me cago en Vale Podría estar aquí A ver si está aquí Efectivamente Ah Tenía que ser otra Vamos a intentar conseguir En la tienda Otra Otra bomba Perfecto Y rebajada encima Estamos de suerte Voy a donar dos moneditas Ya que estaba Para poder pasar A esta Me cago en todo Puto bicho A esta sala de gratis No, de gratis no Una bomba me ha costado Pero Nada Bueno, arañitas Nos van a seguir para el boss Not bad Tampoco van a hacer mucho Ya lo digo Hostia este Que coñazo Bueno Hemos cogido el technology Y ese está bien Porque Contra este boss Como se divide Pues vamos a dar A bastantes partes A la vez En serio se divide En cuatro locuras Máximas esto Ahora, ahora Corred más Corred más Que estáis corriendo poco ¿Sabes? Me da Ese me daba Estaba cantadísimo Porque me queda tan poca vida Esto por dejar Que me den Otro poquito más Me han quitado Me han quitado vida roja Acabo de caer No No voy a salir No Encima HP Me cago en Dios Se ha perdido Sal río ¿Sabes? No voy a coger vida Porque me gustaría estar A un corazón A ver si Encontramos la sala De los pinchos Y nos metemos La verdad es que Me metemos Muy rápido Las lágrimas Perfecto No tengo nada Estoy en la mierda Ya me puedo tocar Cosas buenas Porque si no Vale Si veo corazón ¿Cómo se llaman? Si veo algún Corazón No lo tengo que coger Corazón de alma Me refiero Muérete Porfa Anda Vale Hace mucho No cogía yo El láser este Ahí Uy Me he echado Igual demasiado Para abajo Ahí Puta Ven aquí Vamos Ábrete Ya está ¿Dónde está Zara dorada aquí? No 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 cogía este Me va a dar O sea Tú lo sabes Yo lo sé Pues no me ha dado No me lo creo Si bueno Abajo Por favor Que sea bueno Oh si Esto es brutal Me encanta este objeto Ya podemos ir un poco más Relajados Me molaría Encontrar un pacto De un demonio No me gusta Con EVE Hay que intentar Ir siempre con un corazón ¿Sabes? Solo Rojo Luego de alma Puedes tener Todo lo que quieras Hola Te puedes romper Vale ¿Qué será Esa píldora? Hola Hola Te puedes morir Caca Gracias No lo cojas No hay que cogerlo Es importante No cogerlo Amnesia Me cago en A lo mejor Me interesa Lo voy a coger Para que Bueno Es que tengo El escudete este Que me protege De un ataque Lo voy a coger Porque confío En poder quitarme La vida roja Con patos del demonio Y así Pero para que salgan Patos del demonio No me tienen que dar La vida roja Entonces por eso Lo he cogido Vamos a entrar A ver si nos sale No tenemos objeto De uso aún Eso no me gusta Lo bueno de EVE Es estar en forma De demonio Así no Así no hacemos nada Mierda Me han dado ¿Cómo no podía Estar dando el rayo Ahí? ¿Me lo podéis explicar? Tío Quiero quitarme Los gusanos Estos ya Ya se me tengo Que preocupar De eso Y las mojitas Que vayan saliendo Que me las cargo En nada Vamos Vamos No me han dado Eso está bien Porque como tenía El escudito esto Si eso De demonio Cojo esto Perfecto Y maravilloso Yo soy feliz ya Yo soy feliz ya Ahora somos demonios Encima Porque tenemos Solo un corazón Nos hemos quedado Justo por un corazón Así que perfecto De hecho estoy por explorar Todo esto un poco Que no lo he explorado Una mierda Perfecto Perfecto Ahora sí que sí Tenemos que tener Una barbaridad de daño Encima A ver Vamos a verlo Bueno Dos más Dos rayitas Dos más de daño Es que nos ha bajado El daño a la mierda Del láser este Que no sepa que lo cogió Pues es imbécil Y ya está No tengo mucho Por aquí No hemos ido Bueno En el momento Está mejorado Mejorado Considerablemente Uno menos Y otro menos Hacemos así Hacemos así Y no hay nada O sea He explorado para nada Literalmente para nada Pero da igual Tenemos el objeto Que más me gusta Del mundo Que es el Que tenga El escudito este Que una vez por sala Puedes Puedes Sufrirme daño Y no te hacen nada O sea que eres Invulnerable A un ataque Y ese para entrar Por ejemplo En las salas Estas guays Pues podemos Entrar así Gratis Porque no nos Hacemos daño A ver Me gustan estos Son amigos míos No tengo bombas Tío Es que no tengo bombas Ni llaves Estamos en la mierda Para mí ¿Veis? Ahora podemos entrar aquí Se nos resetea Al entrar Como estamos en otra sala Pues no nos hacemos daño Y ahora podríamos Volver a entrar O sea porque estamos En otra sala Otra vez Es que está muy roto Necesitamos una bomba Para Uy No me han dado Milagro eso Porque atraviesa El rayo este No lo sabía Tenemos una llave Y dos bombas Perfecto No sé que es esto Pero lo voy a coger Doctor fetus No Tío Bueno Nos viene bien Nos viene bien Porque tenemos El escudo este Que nos va a librar Bastante No sabía que esto Era el doctor fetus Si no No lo hubiese cogido En realidad Yo no voy aizar nada Nos viene bien Por la sala En la que estamos Bueno Espérate que por aquí Puede haber una sala secreta Así que Voy a aprovechar Y lo voy a mirar Eso Nos puede venir bien Porque tenemos una sala En la que todo Es Setas Entonces pues Lo vamos a aprovechar Pero bien esto A ver Mira hay una píldora Otra píldora Vamos a Vamos a Desconocer Todas las Hay todas las píldoras Seguramente En esta Parálisis Tío ¿Me puede tocar alguna buena? A ver Ahí No tenía que haber Coger el doctor fetus Pero bueno Está siendo Algo interesante Al menos Lo que me rentaría Ahora Sería El objeto este Que no te hacen Efectos Píldoras malas Range up Bueno Vale Vamos a entrar aquí Que ahora tenemos Para hacer esto Bombitas Che ¿Dónde vas? Es difícil Apuntar con esa mierda No creáis que va a ser fácil Arran Daño Perfecto Oh pero me ha subido La vida No tengo que coger Corazones ¿Vale? Es importante No hacer eso Buenas Ahí Ahí Buah No estaría tan OP Lo he pensado Se voy a decir Que estaría OP Que me diera Lo de curarme Con Con vidas Pero O sea Con explosiones Pero no No es bueno Ahí Ahí Metemos A ver De daño vamos Bien Además Lanzamos bombas Que nunca está de más A ver Tú Muérete Por favor Uy tío Que plástase Ese te lo comes No se ha comido Me cago en Ya está Para mí He dicho A ver que hay aquí No No quiero ese corazón No Vale Pero no me gusta Haberme quitado El 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 este Pero nunca me he hecho Ningún arranco Con esto Por otra parte Así que Dios Locurón Lo que acaba de ocurrir Ahí A ver Perfecto Va a estar curioso Porque nunca he jugado Un arranco en esto Así que Curioso al menos Oh Corazones Posibles corazones Buenas Es difícil Tengo que acercarme Así Me ha explotado antes Me cago De igual Voy a pasar De ti A ver Vale 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 Hmm The Hierophant ¿Esto qué hacía? Este me llevaba a la sala del boss Puede ser No sé O era el que te daba dos corazones Si nunca me acuerdo Putas arañas Ya está Yo si cuela Voy a estar todo el rato aquí explotando Tengo amnesia Es una putada No Joder Es difícil calcular Nah Habría explotado ya A ver Vamos por aquí Troll bomb Que pasamos de ella A ver No Vale No Soy tonto Bueno Ese se lo ha comido De boca ahí Está rica Voy a hacer hueco Poco a poco Ala Perfecto Vale ¿Y dónde está la sala Del boss? ¿Hacia abajo? Hacia abajo no había ido ya Ah pero tenemos Tenemos el lado de la derecha Creo Sin explorar Efectivamente A ver Amnesia No me la tomo Total Que mata Miedito de esta sala Mucho Voy a explotar esto Voy a explotar esto Porque al final Me ha pasado factura No haberlo explotado antes Ya verás Ahí ¿Qué es esto? Creo que eso es Probabilidad de conseguir Cerillas Así que no me interesa Eh ¿Dónde coño Está la sala Del boss? ¿Por aquí? Sí Bueno Por aquí está la Cago en Mandado Pero Ay que verdad Que tengo el escudito ese Bien Ahí ahí Comed Tengo 19 monedas Entro Joder Tío Que asco da Menos mal que puedo Limpiarme el escenario Uy va Quitamos bastante Con las bombas Ahora rentaría Mejoras para bombas En los siguientes cofres ¿Sabes? Ah Mandado Pero Tenía el escudito Así Así que Perfecto Muérete Por favor Gracias Ahora Ya está ¿Dónde coño Está la sala? Ahí aunque salgan Cosas No las voy a poder Coger Así que Desploto ¿Eh? A ver Plumby Plumby Ya está Me vale Este es el callo ¿No? Ahora yo no me hago daño Pisando cosas Creo que sí Voy a usar esto Ajá Vale Era la de los corazones ¿Lo sospechaba? A ver Vale Nada Ay Menos mal que tenemos El de otros fetos Y podemos limpiar La sala De rocas Porque si no Esto iba a ser Un show A ver Madre mía Le he roto Le he roto la vida En un momento Mírale Ya está Estaba por culo Oh Me han dado Ay Pero me ha salido Sala del demonio Que putada HP Me cago en Dios Ay ay Espero que no me las rellenen Bueno Más posible Estatujón demonios Podríamos hacer Así que Tampoco me quejo Ala vamos Se me hace raro Disparar bombas Me cago en Hay que matarlo ya Antes de que Ahora tenemos que volver A entrar aquí Para reactivar el escudo Y poder entrar aquí Vale Esa cuidado que dispara Vale Oh Me la llevo Me viene súper bien Además con esta mujer Empezar solo Se va a tener solo un corazón Además es un objeto De gapi No hay que olvidar Que gapi está roto Vale Aunque igual Con el doctor fetus No lo está tanto Pero bueno Vale Rompemos eso Y rompemos eso Vale Vamos a ver Que hay por aquí No estaba mirando Ya ni al mapa Estaba ya en plan Por aquí creo que no he ido La costumbre Vale Necesitaría un poco más de daño Porque no me lo reviento De un toque Y eso no me mola Con lo difícil que es apuntar ¿Sabes? Hay que tasarlos en la cara Ya está Tampoco de impressed ¿Esto qué hacía? No sé lo que es Joder, eh Y lo mando ahí No sé ni cómo aún A ver Cometelo Está la secreta Es la secreta Si digo yo Molería que fuera La super secreta Pero no ha colado Oh no Tenemos la maldición Esta de que nos saca En las puertas Donde les apetece Ahí Podemos disparar Mucho más rápido De lo que estaba Haciendo No sé por qué No lo hago Porque es un poco Arriesgado ¿Ves? Porque hay que Joder Puta mierda De sala Tío Yo odio las más caras Me he hecho daño ¿Verdad? Con mi bomba Pues soy así Listo A ver Si yo vas a ver No vengo aquí Espérate 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 Vamos a comprobar Que no haya Sala super secreta Ahí no va a estar La super secreta Pero la secreta La super secreta Hay que buscarla Y esta puede estar ahí Ahí Un poco más Ahí Ahí No está Vale Ahora que podemos Buscarla Las salas Hay que buscarlas ¿Sabes? Odio estas salas Mucho Joder tío Que asco dan Esto me ha dado No lo sé Algo me ha dado Una gota Una gota Un corazón de estos Oh un corazón Por mi Joder Estoy tonto Vale Madre mía Que coñazo De run Porque se hace Súper lenta Yo por lo menos Me estoy Muriendo del aburrimiento No quiero esto Está mal Por culo A ver Joder tío Con las putas Calaveras Tío Me falta darles Otra vez aún ¿Sabes? Con las máscaras Un coñazo también Darlas A ver aquí A ver Aquí buscando Como un ratero Cosas Para mí Ala No En serio tío Me tiene que salir Una de esas Y me he dado Porque soy imbécil Y me voy a seguir dando Joder Joder Lo que me ha costado No hemos encontrado A sala dorada aún ¿No? Pero voy a ir aquí Igual Joder Con una pierdecita De estas Le quito una mierda O las rojas Le quitan algo más Al menos O las rojas Qué coñazo A ver No No Ya está Ah nos falta esta De aquí La puta mosca Muérete Ahí sale Ahí sale el león ¿Y esto qué es? Esplicidad El daño Me parece correcto Joder Krapus De verdad Krapus De verdad Tienes que venir tú también A joder la marrana Ven aquí Tima jodido A ver Que no quito una mierda Me llevo esta Me llevo esta Porque la voy a necesitar Vamos a buscar A sala dorada A ver Oh una carta A ver A ver Que es Multiplicador De monedas Tampoco hemos encontrado La tienda Vale Madre mía Se acabamos súper lento Esto me lleva A la sala Del boss Coñazo Bueno Tengo como mazo De vidas Ya Me puede haber tocado Otra cosa La verdad Ah vale Tengo el trinquete Que no me hago daño Por los pinchos Vale Pues menos mal Pues si me habría hecho daño Otra vez A ver No estoy buscando A sala super secreta Eso es un error mío A ver Pasé Si Logré No Vale Batería Pues me va a venir bien La batería Ay mierda Lo siento máquina Yo no te quería Romper Ay dios Ay dios Que mareo A ver Voy a cogerme esto Voy a cogerme esto No tengo llaves Y Con el resto A ver Que me dejan hacer Mi plan es donarlo todo Voy a quedar con 14 Porque tengo ahí otra moneda Para la siguiente Y ya está Pues me han dejado Nada hasta donde yo quería No me lo creo Vale Me piro No pienso Pienso Paso de ir ahí arriba O sea Y quiero buscar La sala De estas A ver No No Joder Con la puta mierda De maldición Tiriri Nada 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 Y nada No sé dónde está La supersecretaria Paso de buscar más Paso de buscar más A ver Siente subsuelo Pa' ti Pa' ti Me molería más rango La verdad Porque explota Todavía Muce el camino Que es el problema De las bombas Que me las Me las expulsa Muy Muy lejos Con las explosiones Yo solo además A ver No había nada Vale Esta era mala Esta No lo sé Y esta Es neutra Así que Vamos a usarla Lucky up Perfecto Qué suerte ¿No? Qué suerte Una mierda Ah Toma por culo Me voy A ver Qué hay aquí Uy 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 Dios Qué puto saltan Tío Es que no me jodas Es que odia Estos Es que siempre me dan Y más cuando tengo Bombas Lágrimas Que son bombas Y me hacen daño ¿Sabes? A ver Por favor Uy Si es rico Otra vez Es que es eso Impulso mis bombas A ver Aquí no puedo entrar aún Tengo que hacerme otra sala A ver si no me dan aquí Y me la hago Eh Fuera de aquí Oh Para mí ¿Ves? Es que al final Me mato yo solo Encima Encima he vuelto ¿Qué he hecho aquí? ¿Por qué he abierto la puerta Sin querer antes? Hola Muérete por favor Joder Que te mueras He dicho Alguna te comes Vale Otra vez Buenas Gracias ¿Sala súper secreta aquí? No Vale Ahora ya sé que podemos entrar aquí Abrir el cofre este Not bad Y volver Ala Vamos a ver si por aquí está la sala dorada Aquí Joder No La suerte No han saltado Lo cual agradezco ¿Y esto qué es? Más dineros Y esta me envía a la siguiente Nada Me abre un pasaje al siguiente subsuelo Oh Alo Perfecto Me gusta el halo I like halo Oh Pero claro Ahora tengo dos corazones Me cago en ¿Cuánto daño tengo ahora? Menos Debería quitarme un corazón Bueno A ver si En este boss Me lo quito En la sala del pacto Gracias A ver No sé por qué sigo rompiendo de esto Bueno Me pueden salir cartas Si no No lo usa tía A ver Te la comes Perfecto Odia a estos Tienen muchísima vida Joder Te has comido ya Tres expresiones ricas Eh Cuatro Manda Pero bueno Tenía el escudete Así que no pasa nada A ver ¿Qué puedo comprarme yo aquí chulo? Pues no lo puedo comprar Nada chulo La verdad Para esto Y vamos a ver Vamos a ver Cuánto me deja donar Si no hasta Hasta quincena Ya está Sabía yo que Eso no iba a durar Para siempre La suerte Uy Casi me Menos mal que tenía el escudete Si no Next Bueno Ponte tú a Intentar controlar esto A ver Por favor Muérete Son minibosses Estos ¿Sabes? Eh Cuidadín A mí Te me tranquilizas ¿Eh? No te me Te me emociones ¿Por qué no? Uy Encontra la sala Súpersecreta Seguramente Sin querer Que no Muérete Que te mueras No quiere morir No quiere morir Mire algo Muérete Que no Te sigas Moviendo Ahí Oh Rango up Y rango up Amnesia Nada No sabemos lo que es Puberti Y estas Yo la voy aizar Que es una mierda Hasta luego Hasta luego Esta Súpersecreta Vale Ya está Toma ya Sala de este Me faltaría Me faltaría encontrar La sala secreta Ah no La sala secreta Está allá Pues no me falta nada La verdad Así que Bueno No me hago daño Con esto Esto es de rango Verdad Para mí Quiero convertir En demonio Ahí Perfect Gracias Ala Ahora Buah Les ha dado cuatro A la vez La mayor parte del tiempo Ha sido tres Es verdad Pero No Ya estos Tienen mucha vida A ver Tengo que disparar A las puertas Que se abren A ver Ya me he dado una vez Ya me he dado dos A los tacones No es productivo Quita una mierda Con las bombas Tío Vale Nos vamos a ir Para acá Porque es más fácil Desde mi punto de vista Y a ver Que hay aquí Daño O corazones O las dos cosas Las dos cosas Claro Que este Me viene bien Para los bosses Bueno De momento Vamos a usarlo Una vez Así seguro Que estoy ya Siempre transformado Casi que prefiero esto Es que Sabes No sé Venga Vamos a Vamos así Tenemos muchas posibilidades De encontrar cosas Mierda Me ha dejado un corazón azul En alguna parte Lo he visto ahí Da igual No pasa nada A ver Te encontremos más Hay que tener cuidado Ahora Compriendo cosas Para ver Si no me gusta Rango Si Bad trip Y amnestia Pues no Gracias Pero no Ala Joder Manda ya Dos veces Tomazo de rangos Está bien Vale Que me faltan Este de aquí Y este de aquí Así mejor Así mejor Oh Boerman Esto me puede dar Una mejora Mr. Bomb Lo siento Pero no Me podría haber dado Otra mejora La verdad Que me interesará Algo más Voy a ser rico Eso sí El tema del trinquete Este de las pierrecitas Rico Rico Os lo dije Iba a ser rico Qué pena Que ya no vaya A más tiendas Y bueno Ya se me ha roto La máquina Así que tampoco Hola Para mí Daño igual El dinero Estaría bien Ahora mismo Joder Más monedas En serio No he gastado Una llave Para más monedas A ver Joder Es imposible Meterlo ahí Ahí Uy Que me salgo Ya esto lo estoy haciendo Por el gumio Porque en realidad No necesito mucho Bueno Para conseguir un arcade En el siguiente nivel En su suelo Buenas Para vosotros Con amor Puto bicho Dejad en paz Ahí Para mí No tío Da un asco Esta sala Bueno Ya está No ha sido Para tanto Vamos Es que Era jodida Esa También A ver Uh La sala Ay 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 Me he quedado Bien cerrado No me gusta Buena mierda Al final me han dado No pasa nada Porque tenía El escudete Este Guay Muérete Joker Esto me llega a la sala El demonio Así que si no me sale La puedo Usar Si no me sale ahora Porque luego no va a haber más Cuando se dividan Voy a usar El objeto de activo Que tengo Pero hasta que no se divida Nada Pues si no va a ser No va a gastarlo Ahí Ahí Comete la buena Eh ¿A dónde vas tú Loco Locuelo? Ahí Vale Ya tengo los objetos De Gappy Como no me ha salido La sala del demonio Pues voy a dar a la Q No sé si he hecho bien Pero Me la llevo Vamos Que no Yo quiero este A ver Que sale Me di Tener cuidado Con las bombas Tío Ahora si que me Sería Sería worth El trinquete este De que Oh El que si Me da una explosión Me curo Que no me importaría Lo de curarme Me la pelaría bastante Pero Me arreglaría bastante La vida A la hora de no hacerme daño Con mis propias bombas ¿Sabéis? Fuerte Hay muchos bichos aquí A ver si me A ver si me puedo quitar Algo Bueno Pues no pienso Volver ahí A no ser que sea Estrictamente necesario Vale No Me da yo mismo ¿Sabes? No Cago en todo Tío A ver Perfecto Perfecto Puta mierda Esala Aquí Me van a matar Me van a quitar Bastante vida Además A ver si Que les tires justo La bomba a la boca Que es lo que veo complicado ¿No ha muerto? ¿En serio? Puta mierda De bicho Ahí 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 Y no muere Pero cuánta vida tienes Se ha comido ya tres Se ha comido tres bombazas ¿Eh? A ver Muérete tú Por favor Te muera Sage Muérete Ay, ay, ay Me he encerrado un poco Me gustaría salir de aquí Gracias No, no me han dado O sea que Ya está Perfecto Muérete Por favor Gracias Tengo ya El libro cargado Así que Bueno, el libro La cabeza ya De Krampus cargada Qué mierda Esala Ahí, ahí Perfecto Lucky app A ver si es verdad No me ponéis Salas tan mierdosas Porque estas dan cáncer ya A ver Ah, se las comen Es verdad Estas se comen las bombas Esto va a ser gracioso Hola Esto es un guiño al Zelda Vamos Vamos Cómete la bombita Si estás rica Sabe a la nocilla Ya está Vale Perfecto Oh Me puedo pasar Me voy a pasar el combate Hombre Que si me lo Lo malo es que He dado No puedo pasármelo Porque he dado A la sala A ir hacia arriba Puta mierda Me lo podría haber saltado No puedo pasar No 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 he andado una bella, eh. Joder. No. No sé si me lo voy a pasar esto, eh. Me parece demasiado complicado el Dr. Fetus este. Quita una mierda. Es que ese es el problema, eh. Quita una caca. A ver. A ver. Que me doy yo solo, ¿sabes? Vale. Bueno. Algo es algo. Lo hemos intentado. A ver qué sale ahora. Pero yo creo que no me lo paso, eh. Ni de coño. Que me molaría, sí. Pero no creo que ocurra, déjame en paz. Encima no veo mi vida. A ver. A ver, vamos. A ver, vamos. Ojo, es que me está costando una barbaridad, eh. Vale. 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 Ya está. Vale. 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 las necesitara, vamos a ver si sale algo aquí de aceite. No sé qué hago intentando romper más cosas, que no puedo romper. Ve, una caca. A mí no me están tocando esas áreas excesivamente difíciles, eh. Que me salga esto en la catedral, pues es como casi un regalo, ¿sabes? Oh, me lo llevo. Me lo llevo... No creo que haya pinchos en estas. Pero es que la roca me da pela, ya tengo... Pues mira, no creo que haya pinchos. Toma pinchos. No quiero co... Bueno, sí lo puedo coger porque no tengo ningún corazón de esos. Va, un rojo. Eh, cuidadín. Hola. En mi cara no. Soy precioso y bello. Oh, qué bien. Qué bien, porque es que no quiero ni seguir. Quiero intentar pasármelo con la vida que tenga y ya está. No la veo, así que voy a intentar que no me den. Ahora mismo no me deberían. A ver, tío. Ay, mierda, ahí me salgo. Bueno, igual vuelvo a tener el escudo. Hay que mirar el lado positivo de las cosas. Es que no sé cuánta vida tengo, tío. Es que me dan. Ya me han quitado el escudo. Ahí, poned los dedos en dos, por fi. Casi me es más fácil matarlos. Tío, ¿queréis dejar de moveros? Bastante difícil es apuntar con esta cosa. A ver. Ya se me queda uno. Bueno, este no me debería dar. Oh. Ok. O sea, la miramos que es. Bien. Bad trip, nada. Joder, que no puedo cogerla. Explosive de Rhea, vale. Una pela bastante. Amnesia. Amnesia. Rango up. Buena pela. Ya tengo el rango que necesito. Es que no sé. A ver. A ver qué pasa. A ver, machote. Me han quitado ya el este. Es que no le quito al menos. Joder, tío. Me es muy difícil esto, eh. Ahora mismo. Estoy más tiempo esquivando que lanzando, ¿sabes? Ahí, pajarraco. Pégale. Va, ya me ha matado. Qué bien. Tengo otra vida. Ni que me fuera a salvar tener otra vida. Pero bueno, lo puedo intentar, ¿sabes? Que no se llega. No. Ya me ha quitado el escudo, así que lo dudo. Estoy a un toque ahora mismo. A ver. Ah, ya me ha dado. Nah, esto está perdidísimo. No. Puta mierda. No vuelvo a coger el Dr. Fetus. Aunque bueno, nunca había hecho una rango en el Dr. Fetus. Supongo que tendrá buenas sinergias, pero justo las que yo he cogido, pues no. Porque no me ha tocado nada de mejoras para bombas, ¿sabes? Pues supongo las típicas mejoras estas de... Haces más... Tus bombas tienen más rango de explosión y hacen mucho más daño. Cosas así o envenenan o cosas así con este tío tiene que estar súper opero. A lo mejor lanzas una bomba y le quitas un tercio de vida a este hombre, ¿sabes? No me ha dado aún, eh. O sea, fuera coña. ¿Te imaginas que me lo paso? No creo. Lo voy a intentar, pero no creo. Le he levantado ya. Miedo me da. Nah, ya me ha dado eso. Nah. Nah, 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 nah. Esto es imposible. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y yo lo cierro ya. Lo voy a quitar porque... Bueno, lo dejo de mate. Venga. Ahí, venga. Es que sé que hay una tecla para matármeme, pero no sé cuál es. La verdad. Bueno, gentecilla, espero que os haya gustado mucho este vídeo, darle like, favoritos y suscribiros a mi canal que son 4 clics y ahí me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis en los comentarios o en el Twitter que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. Y espérate, porque va a... A mejor con esto. No creo, eh. Pero vamos. Lo vamos a volver a intentar por última vez, porque ahora tengo un corazón más. Pero bien, ¿sabes? Son dos toques. Y es que le bajo muy poco, de muy poco a muy poco. Pero bueno, vamos a intentarlo, que no se diga. Bueno, pues eso. Ya luego cuando voy a despedir, le he dado chao y ya está. Pues ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ya me he dado. Tío, me ha dado la fase que no me debería de dar. Así que empezamos mal. Ah, ya me han dado... Ya está. Me he suicidado, eh. ¡Que me dejéis en paz! ¡Quiero morir! ¡Jo, qué pena, tío! No tenía que haber cogido a Dr. Fetus, pero claro, no sabía lo que era. No sabía que era eso. ¿Por qué me ha caído un corazón normal? Oye, quiero morir ya. Vale, ahora estoy ya con la última vida, que es esta. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Quieres que viva? Viviré, pues. ¿Le quito más o cosa mía? No. Ya está. ¡Hala! Pues nada. Chaito. ¡Adiós!